Los caninos tienen diversas características que han desarrollado a lo largo de los años e incluso tienen la capacidad de adaptarse a ciertas costumbres del ser humano. Cuando empezaron a establecerse las civilizaciones humanas, empezaron estos perritos como a acercarse para comer de las sobras de los asentamientos humanos. De ahí el hombre empezó a ver que su actitud era dócil y amable en la mayoría de las ocasiones y empezó a convivir con ellos. Cierto, pero el principal antecesor de estos animalitos es el lobo. Ellos empezaron a domesticarlo, su genética fue mejorando hacia el comportamiento, siendo más dóciles, menos ferales, menos salvajes y empezaron a convivir mucho más con el ser humano. También su presencia en la vida de muchas personas trae como consecuencia diversos beneficios que incluso se ha comprobado hacen parte de determinados procesos para contribuir a la salud mental, uno de esos aspectos que son importantes y determinantes hoy en día. Bueno, domésticos quiere decir todos aquellos animales que conviven o prestan un servicio al ser humano. El servicio que prestan estos perritos actualmente son muchos servicios, entre ellos está compañía, afecto, también apoyo emocional, cuidado, vigilancia y también algunas personas con discapacidad o sirven de lazarillos o perros de trabajo de policía, de bomberos, de rescate, también antiexplosivos. Son muchas las funciones que el hombre ha puesto o labores o servicios que prestan estos animalitos al ser humano. Esta es una especie bastante diversa, con más de 300 razas en el planeta son seres sintientes capaces de transformar la vida del hombre. Por eso vale la pena anexar una recomendación, si usted decide tener uno como compañía, vele por su cuidado integral desde que lo recibe en su hogar, hasta la edad adulta del animal. ¡Suscríbete al canal!